Muy buenas chicos, que tal? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Advanced Warfare y estamos con The World Hola Hola Y continuamos y vamos a hacer infectado, a ver como nos sale Baja la accesibilidad ¿Por qué? Porque estará al 20 Ah pues no ¿Qué es? ¿Está en 6? ¿Se ha jugado el destro? ¿Cómo es que la tenía tan baja? Eh... Tú tenías mi cuenta, ¿no? Pero yo tenía... Ah, vale Eh... Ah, no, este mando no está jodido, vale, vale Iba a decir que el mando está jodido Oye, ¿y la gente? No, no, eso es otro ¿Y la gente? Por ahí No, pero qué raro que no está en el centro, ¿no? Ah, mira, ya veo uno allí Pero digo... Vale, yo no soy... ¡Ay, ay, ay, ay! Es que siempre me asusto, tío Que puede estar atrás, ¿sabes? Tú, tío, que no veo a nadie Vale, veo uno allí, veo otro allí Ahora ha quedado mal, ¿sabes? Uy, ¿qué ha pasado? ¿Se ha roto el cristal o algo? Hola ¡Uy! A ver Vale, ¿dónde están, tío, los infectados? Solo hay un infectado, eh, pero bueno En las posarelas Posarelas, ¿sabes? Pasarelas ¡Oh, mira, un borrado! De agua ¿Lo ves? Sí ¿Y eso? Uy, creo que ya es... No sé Será un... Esto de... Bueno, yo no... Espero no infectarme, eh Ahora me infecto, ¿sabes? Coño El patio trasero El patio trasero Ahí, ¿dónde estás? Oye, pues si no me voy de aquí... Me linchan ¿Tú, tío? Superviviente, sí Sí, pero ¿dónde están los infectados? Que quiero matar a algunos ¿Sabes? Es que solo hay uno No, hay varios, eh, ya Hay uno, mira Ah, pues no Un infectado Lo pone ahí abajo, eh Pero cuando pone... Superviviente Es que hay infectados ya, eh Claro, uno Y me lo ha puesto varios... Varios... Varios ratos Ahora sí Ahora sí Sí, pero no he encontrado a nadie Voy dando vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta y vuelta Mira Seguramente este sería el... Sí Vale, perfecto ¡Madre mía! ¿Has visto? No voy a decir nada Le he dado a la chorra, eh Ya Le he dado, ¿no? Le he matado yo, ¿no? Sí, sí ¿No? Sí ¡Pone cero! Si te ha salido... Ah, porque ha sido asistencia Mierda, tío Me ha contado al otro Es asqueroso Porque él la ha disparado más Es asqueroso No, no me diga ¿Eso qué es, tío? Sí, es una asistencia Pero... ¡Mira! ¡No, no, 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 no! Hay algo que se llama disparar desde la cadera Pero bueno Pero este no me he puesto yo, ¿no? Espera Me voy a cambiar de clase Que esto no me gusta Sí, tío Que esto se me ha infectado A verla ¡Ah! Vaya hombre Bueno, da igual Eh... Me han infectado otro Perfecto Eso va bien en camino Para mí mal Porque habrá más personas buscándome ¡Ah! Que pringado Y huye ¿Hola? Está hecho la envolvente Está hecho la envolvente A ver ¡Vero! ¿Qué estás contando? Venga, tío Que no, que no me ves ¡Ah! ¡Ah! Es que estoy muy infectado No me voy a dar cuenta Los tíos se tengo los cuchillos Mira, pero estoy en mis cosas Uy Mira, mira Hola Vale Lo bueno es que puede... Lo puede recoger así Claro ¿Cómo lo has hecho? Con... ¡Ah! Yo no sabía que se podía coger así Mira, mira, tiras Desde lejos Se puede coger Bueno Por ejemplo Yo Tiro ahí, ¿vale? Hago así Por este botón ¡Uuuh! ¡Hostia! Yo no sabía eso Es que no me explica las cosas el destro, tío ¿No te lo ha explicado? No me lo ha explicado Me ha dicho que lo podía coger Pero no así Por el... ¡Ven aquí! Me ha dicho que tenía que ir a buscarlo ¿Qué dices? Me ha dicho Pasa por encima y ya está ¿Qué dices? Pero no me ha dicho que es cogiéndola así y se tía Vaya, vaya, vaya No me ha acompañado el de ese cero No me explica las cosas ¡Ah! ¡Ruminestro! ¡Ruminestro! Como decía El primer día de la PAN Tú, ¿eh? No yo Que recuerdo Tú, no yo Ya, ya, o sea, me Sí Decía Los más antiguos de mi canal ya sabrán ¿Qué te ha dicho eso? Tú, tío, no me ha tabaneado ahí, eh Has ni... Has niñado ahí A uno, pero ha sido... Mmm... Joder, estoy espetando la ciudad, ¿eh? Ah, que no lo tengo No es donde ha caído que... Que ahora no puedo... Si escucháis un perro Es la perra de Lelic Han dicho Si escucháis un perro Es la perra de Lelic Claro Si escucháis un perro Es la perra de Lelic Está un poco torcido, ¿no? Es que la pantalla está para ti Si tuve que la pantalla ¿Para allá? Para allá Para aquí Para aquí Ahí está, ya está Mmm... A ver... A ver que me toca Si, que queda tiempo Si, que queda tiempo Mierda Vaya mierda 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 Mmm... Desechalo Como sea mi eso Ehm... A ver... Aquí Ay, ay Para ganar un poquito de... Pero nada Es como hiciste Anteriormente Que desapareció tu traje Sí A ver... Lo tengo que volver a... A ver cómo te ha quedado Tu personaje Sin el traje Espera Si la pichera quiere decir ¡Oh! ¿Has visto cuánto me han dado por esa? Cuidado con lo que quitas, eh No, aquí... Me arropa ya Ahí No da mucho, eh Tampoco Mira Estoy apuntado en 27 Que subes No sé si me da... No sé si me da tiempo A subir Porque mira 6 5 4 No 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 Dios Manda los puntitos ahí Ahí Para subir al nivel... Riot Para subir al nivel 27 De prestigio 1 Ay, Dios mío Riot Este no me gusta mucho Mira, tampoco Porque campearon en el tejado ese... ¿Sabes? Y van ahí... Bueno, yo también lo hago, pero... ¡Campen! Voy al sitio de siempre No, no No estoy campeando Estoy sobreviviendo Estás sobreviviendo campeando Bueno, pero sobreviviendo A ver, ¿dónde está ese sitio? ¿Dónde está...? ¡Ah! ¿Por qué has chigado? No sé ¿Por qué me ha asustado? ¿De qué? No lo sé Tengo que llegar a ser tejado ¡No! Vale, ya llegó ¡Ah! ¡Qué pringado! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¿Puedes caer más bajo? Tú sí ¡Pero aquí! ¡Chorizo! ¡Hostia! ¡Qué dice! A ver ¡Anda, anda! ¡Si no me ha tocado! Te ha tocado, te ha tocado Bueno Pues vaya mala partida Me ha sacado Que como sé que se van a poner ahí Siempre Siempre se ponen aquí ¿Eh? O sea, caso Ahora no, 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 no ¡Ay! ¡Uy! ¡Mira aquí! ¡Chorizo! Míralo, está ahí ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, mira a mí esto ¿Lo has visto? ¿Hay lobos? ¿Lobos? Sí ¿Sí? Voy a poner uno del lobo Creo que sí, ¿eh? Bueno, no sé Creo que no Yo creo que me preguntaron esto Y me dijo que no, ¿eh? Madre mía Que no Hoy estamos sin esto, ¿eh? Madre mía Mi perra ladra mucho, ¿eh? Es muy pesada No me digas Si te digo Vale Que soy yo que no te ha enseñado, tío Eso, mira ¡Uh! Casi te la cuelo, ¿eh? Me llevo, tío Tengo que ser así Y asado Para, para que no me mate ¿Dónde están? ¡Sí, claro! Ahora has salido payasa, ¿eh? Y me han robado ¡No, no, 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 no! Hay que ser más rápido, Nick ¡Y allí, allí! ¿Qué dices? Mira Que yo solo tengo un cuchillito Ellos tienen una pistolaca ¿Pistolaca? Bueno Bueno, o de jopeta Tampoco Es un fusil de salto Ya, ya, chico Mira, a ver A ver si llego, ¿eh? ¡Pah! No Ya, ya, chico Te levanto eso, ¿eh? ¿Dónde estás? ¡Ah! Es que ahí están todos A ver si se puede hacer lo mismo, ¿eh? Claro, es que se me dan una arma mierda Pues Ven aquí, chorizo ¿Lol? Me queda un poco ahí ¿Dónde está? Detrás Joder, detrás Delante, detrás Es que va faltando ahí Se lo está jugando este tío, ¿eh? Tiene un montón de... Tiene un montón de... Ven aquí, ven No tengo... Corre, huye, huye Huye, aquí viene todo soportivo Ven aquí, chorizo Quita Huye Quita que le reviento Quita Yo estoy deshumando No Dale, huye, huye Quita que le... ¿Dónde está? Ven aquí Ven aquí Me cago en todo Que venimos todos a por ti Casi ¿Dónde ha ido? ¿Qué cabrón que es? Ya ves, te va a pasar ¡Oh! ¿Qué lees? Eh... No es por nada Pero quedan dos minutos Y me mata a mí No podía matar a ninguno más ¿Eh? Queda dos minutos Creo que va a ganar el tío, ¿eh? Por tanto Creo que está dando toda vuelta Si hago así ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! Pobrecillo, tío ¡Vamos, vamos! No, no, no Pobrecillo, no Que me ha matado Pobrecillo Pobrecillo ni unos huevos Que me ha matado Yo estaba deshumando, tío Eh, pues mira como lo ha matado Eh ¿Has visto? O sea, estaba dando todo el rato la vuelta Me he dado cuenta Hombre, el listo es, pero Pero... No me supera, ¿sabes? Yo podría estar... Mientras salta podría matar a la gente Pero bueno Ya ¿Cuánto falta? Falta uno Falta un infectado Ahí, bueno Superviviente Los supervivientes Como falta uno Aunque hace lo mismo que... Que su compañero ¿Dónde está? Vale, está ahí, está ahí La han matado No Dice que está aquí Está de arriba Vamos, eso espero En el tejado del edificio de mantenimiento Vale, vale, lo he visto ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Vamos todos! Na, na, na Hombre, si van siguiendo todo esto Ya la han matado La han matado Mira, mira, a ver como lo ha matado ¿Qué dice? Si la... Hola ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué me estás... Un, dos, tres, cuatro... Quinto, tío Quinto estás quedando, tío Está penoso, tío Penoso, penoso Un poquitillo A ver, esto lo arreglo Al final Esto lo arreglo En un santiamene Si puedo vender algo, claro A ver, lo que se puede Ah, no se puede nada Esto, esto, esto Esto Es que es que eso lo tenías en una clase, creo ¡Bum! No, esto lo acabo de ganar antes Que no me gustaba ¿Ya? Vamos a salir Bueno, y este es el final de esta game page Si os ha gustado, suscribiros, comentar Pasad por el canal de The Wolf Ya, 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 ya Y hasta mañana Mueck La, 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 la